Hello, today we are learning present continuous, o present progressive, lo puedo nombrar de las dos maneras. Es un nuevo tiempo verbal, en realidad el primer tiempo verbal que vamos a aprender. The first tense. ¿Cómo contamos lo que estamos haciendo en este momento? Por ejemplo, estoy comiendo o están durmiendo. En inglés, it's very, very similar. Lo primero que tengo que saber es el verbo. Por ejemplo, si no lo sé, lo hago con el diccionario, en este caso, eat. Y fíjense, the mouse is eating. Cuando al verbo le agrego la partícula ing, le estoy agregando ando, endo. The mouse is eating. O por supuesto, it is eating. Practiquemos un par más. Bueno, parece que lo despertamos. Ahora lo quiere contar él, el robot lo quiere contar. ¿Cómo lo diría? O más cortito, si uno habla más rápido. I'm drinking. Study. Homer is studying. Poor Homer. One more. The woman is cooking. Por supuesto, puedo decir, she is cooking. Entonces, para formar el present progressive en afirmativo, simplemente uso el verbo to be como auxiliar para decir estoy, está, están. Y al verbo me tengo que acordar de agregarle ing. En G. Ok. ¿Qué pasa si tengo que contar no está durmiendo? Acá ya no es tan igual. Fíjense. The man is sleeping. Me parece que no, ¿no es cierto? Miren la cara. Ok. Para contar que no, usamos la partícula not. Pero, se ubica ahí. The man is not sleeping. Vamos a hacer un ejemplo más. The boy is studying. Me parece que no, ¿no es cierto? Está más dormido que otra cosa. The boy is not studying. Dice este señor. I am reading. No le creemos nada. I am not reading. Entonces, para formar el negativo, me tengo que acordar de agregar la partícula not inmediatamente después del verbo to be. Ok. Y esto nos va a servir para todos los tiempos verbales que vengan después. Cuando formo una pregunta en inglés, tengo que armar esta estructura. En el lugar del medio, en el circulito blanco, siempre va a ir la persona o cosa de la que estoy hablando. She. En este caso, el verbo tiene dos partes. Está formado por un auxiliar y un verbo principal. Es. Re contra cómodo. Simplemente pongo un pedacito en cada círculo amarillo. Me va a quedar siempre esta estructura. Is she reading? Veamos un ejemplo más. ¿Quién sería el sujeto? ¿De quién estoy hablando? They. Perfecto. ¿Tengo dos partes para completar los circulitos de al lado? Sí. Are playing. Entonces me queda Are they playing? Yes, they are. Muy bien. Entonces, para formar el interrogativo en el presente progresivo, el verbo to be se pone adelante como ya sabíamos desde antes. Este es el resumen. Acá pueden pausar para mirar el tiempo que necesiten. We are finishing. Bye. Bye. Gracias.